¿Meghan Markle criticando la fantasía infantil de casarse con un príncipe? Sí, Megan lo hizo, y lo hizo por escrito tan solo cuatro años antes de convertirse ella misma en duquesa. Se difunden las palabras de la ex actriz, que en 2014 era muy activa en redes sociales y tenía un blog en el que daba consejos de belleza, viajes y tips para sus seguidoras en todo el mundo. Su sueño era convertirse en princesa, pero al parecer se refería a una princesa heroína de acción. Las niñas sueñan con ser princesas. Yo, por mi parte, tenía que ver con Serra, la princesa del poder y lo que son las cosas, escribió sobre la boda real de sus ahora acuñados, William y Kate Medlaton. Las mujeres mayores parecen retener esta fantasía infantil. Solo ve el estruendo y las circunstancias que rodean la boda real y la interminable conversación en torno a la princesa Kate. Guión, ¿ya viste Marta Sánchez queda topless en pleno concierto? Guión, afortunadamente Kate parece haberlo tomado con mucha calma y se dice que ahora es una de las personas en las que Megan se apoya para acoplarse a su nueva vida. Al parecer la duquesa nunca se imaginó, no en ese año, que sería parte de la realeza. Con información de Soy Carmín y People, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!